¡Gol! ¡Gol! ¡Tenidos con un pequeño! ¡Tenidos con un 22 minutos! Buena combinación a mejor el equipo tirado y Felipe consigue el empate 22 del partido 10 roques 1 Universitario 1 Pero por fin acertó en el último pase hacia los venanteros y ahí Solís aprovecha para lograr prácticamente con arco desguarnecido en tanto de la igualdad ¿Más cuántas van, David? No, somos los 10, lo siento 10 y aquí está el equipo ha tirado el partido el otro pero partido así como se ve en la imagen o partido en dos solís cruza el disparo los centrales no aparece sale al huello un segundo se termina en los últimos minutos se acase un delantero y metes un defensor acá fue todo lo contrario sacaron un defensor y metieron un delantero para buscar los tres puntos solís a la espalda de los defensores en la liga vizcarada no pone el remate al arco y gol está cerrando muy bien por el costado de la laca que no solamente se proyecta bien sino que también es un hombre que marca la pelota para el bien solíes un buen pase va solís con el centro reina todo el segundo la pelota se fue afuera para elegir harold reina sin embargo salió a atorarlo salió a atorarlo le saltó delante lo obligó a echar la pelota por arriba pero bueno de mucho tiempo aparece el tigre por el costado justo que estábamos hablando de la marcación de campos Juan Carlos Arce y Lilian Ferreira roba la pelota en su campo arranca en velocidad da el pase para Nelvin Solís el envío hacia el centro y carol reina llega solamente para empujarla un notable contragolpe del equipo atigrado que ha levantado su nivel que se está pareciendo de a poco aquel equipo que sentó supremacía en todo el pasado torneo arrancó mal la liga se dio muchos puntos por eso ya no hay margen de error de error en el torneo oliguero para el equipo atigrado que ha logrado acumular 17 puntos 12 menos que el líder oriente petrolero claro que reina que hay una jugada que se verá cómo se arma desde este momento en el que pasa por la espalda a recibir un balón en este partido que fue dirigido por el señor Óscar Maldonado muy bien a la ciudadana comienza desde desde el arco de la dirección de todo el torneo torneo reina baja toca para Solís a las espaldas de Solís ahí a arrancar torneo será lo que quiere gana la posición y de línea final pase perfecto para la resolución de todo el día quedaría más en este partido que fue dirigido por el señor Óscar Maldonado y que tuvo unas cuatro mil personas en las en las graderías del estadio Víctor Agustín Ugarte lindo gol de Rodrigo Ramallo segundo gol para aire del campeonato llegó al minuto ochenta y dos de partido y así Strongs ganó tres a dos ahora jugará frente a Oriente el domingo y el jueves frente a Sao Paulo Real Potosí intentará recuperarse en conducción de local frente a Petrolero el próximo domingo por la jornada número doce pero vino la reacción del elenco Gualdinegro lo hizo muy bien el ingreso de Daniel Chávez por ejemplo al equipo de Villegas y poco después del gol de Pastor Torres que fue el gol número tres en el campeonato llegó Diego Bejarano ni un solo partido van cuatro juegos tres en la paz tres derrotas un solo empate solo tres goles a favor y nueve goles en contra el empate llegaba así para el equipo de Villegas el centro de Nelvin Solís la aparición de Pablo Escobar primer tanto de Escobar en el campeonato al minuto veintidós Strongs igualaba el marcador Jordán que tuvo un buen partido evitando los goles de Tigre que tuvo como cambios el ingreso de Nelvin Solís en reemplazo de Saucedo Rodrigo Ramallo por Melgar y Ernesto Cristaldo Puerto Rico primero Ramallo ahora Nelvin Solís con las chances para el equipo Antigrado que se va a despegar y el travesaño que salvaba había ingresado Rodrigo Ramallo como cambio toca la pelota para Jair Torrico Bejarano que rechaza nuevamente hacia el centro queda la pelota votando y Nelvin Solís en una de las escasas opciones del gol de Villestrongues marcaba el empate al minuto veintidós tercer gol del Chapaco en este campeonato de Clausen incómoda la que dio la pelota Melvin Solís pero es un chiquitito que siempre a veces por derecha aparece pero ahora apareció de zurda como venía no le dio tiempo a Maguila de Alancibia aunque planeó definitivamente no pudo llegar es bueno el pelotazo lo de Marvin tuvo la espalda de un jugador de Stronger parece que es hecho más cero y se quedó la pelota votando para que Marwin de esta manera pueda defender. Era para tocar con elegancia y definir. Claro, eso, un partido con la circunstancia del año pasado de la gol. Marquero y Méndez que mete los tacones simplemente por eso que la pelota se va por encima. Otra más para el equipo Antigrado en los últimos momentos ya donde asfixiaba aquí pudo haber salido el gol muy buena la intención por lo menos de definir la jugada pero finalmente no entraba algo pasa con el Tigre que no puede ganar obviamente como local. Un partido entre dos rivales directos me explico Stronger aspira a lo sumo a acabar tercero y a la diferencia con Bolívar y Oriente es muy grande para buscar el tetracampeonato y justamente quién está en tercer lugar el equipo de la U así que hoy día perdió puntos valiosos en Tigre. Me hizo un poquito pero después vuelta nuevamente a jugar muy bien y el equipo de Stronger que hizo buen trabajo definitivamente en la Copa Libertadores de América que viene de campeonato tras campeonato ganándolos obviamente uno esperaba que gane hoy frente al equipo de universitario pero seguramente hay una jugada es Pablo Escobar, para Escobar por dentro con Nelvin Solís, viene Solís, entrega ahora, otra vez se viene el Tigre. Por el costado la aparición del pájaro Escobar por el medio y aguardame otra vez se viene Reina, caída entre la presencia de Alacas. que lo va a sacar al técnico Villegas, lamentablemente el fútbol es así. Se cerró también para el conjunto de Villegas porque San José no tuvo la llegada en profundidad con amplitud de petardos y de luces de artificios que hacen tanto daño al fútbol, han experimentado con esos papelitos que realmente dieron una bonita imagen ayer en el Estadio Siles, gran chance de gol que pierde Stronger, que le pasa a Pablo Escobar, falló gol. Camiseta con un tono amarillo más guapo, con los números que nos ceden. Sí, algo extraño, ¿eh? Tiene que corregir el equipo tirado. Nelvin Solís, al comienzo abarcó la iniciativa, cabezazo de Reina, la participación de Áñez. Fue quizás el tiempo en que Villegas Stronger había logrado. ...que aparece de a poco en el partido, Pablo Escobar, por el medio de Ramallo, Ramallo, buen toque para que vaya, Torrico, Torrico, calzoma, disparo, el rebote lo toma Solís, rebotó, dar con gol, 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 gol. Nelvin Solís, Nelvin Solís, a los 22 minutos de la segunda etapa, esta vez en la paridad del marcador, Oriente 1, Díaz Stronger, Nelvin Solís. ...ordenadamente, llegaba inteligentemente. Buena jugada preparada este. Cabezazo desde la izquierda, gran posibilidad para el equipo tirado, atravesado. Cristaldo, que terminó siendo así. Comenzando con la iniciativa, Díaz Stronger, fue en base de parada para la inducción de Nelvin Solís en el centro. Y la cobertura oportuna de Zavala Ericka. Destacaron en Oriente, Ronald García, Carlos Arias, y Daniel Obrado. ...y el campeonato. Nelvin Solís, que llega con ese centro, y Arias queda en una posición... ...no se abrieron nunca. Cuando Chumacero no está inspirado, suele ocurrir esto. Esto se recabó todo penal. Ahora... Falta del área a esperar. En este caso no hubo para mí. Creo que no. Creo que no. Creo que no. Pero una manera de resolver fácilmente es para pasar incluso. Cuando tenía tiempo y espacio para intentar algo más. Solís, dos en el camino, tres, uno más. Se va Nelvin Solís, que fue una de las figuras en el Tigre. Dejando la pelota en la mitad de la cancha para que vaya a escobardar rápidamente. Para que deje a Harold Reina a Reina. Y otra vez, esta es más discutida, es decir, la primera no fue penal. Por izquierda va Torrico. El centro de Torrico. Atención, cabezazo al arco. Que pelota cruzada. Nelvin Solís apareció rapidísimo el diminuto. El tarijeño para este cabeza. Así es el de Sucre, escucho. Por supuesto. Toda la tensión puesta en la capital. Nelvin Solís, buen pase por la derecha. Atención. La subida de Bejarano por el medio al arco. ¡Gol! A 19 minutos del título, Oriestrongues. Pega la pelota en el rebote de Sánchez para el arco. Casi sorprenden al upseats. Nelvin Solís, el tarijeño. Y en un campo. Que recibió las consecuencias de una torrencial lluvia donde era difícil jugar. Empataron. Díaz Trongues y Mamore. Abrió la cuenta Nelvin Solís para el equipo. Atigrado. Y empatará Carlos Alberto Molina para el equipo de Mamore. 1 a 1 el resultado final. Pablo Escobar. Rebotando la barrera. Solís al arco. Lapsis para tapar. 40 minutos, casi 41 en el partido. Cuando estamos viendo la reiteración de las dos jugadas más peligrosas. Deja la mano. Busca el centro. Balón bombeado. Bajaba la pelota. Sánchez Lima. Está Nelvin Solís buscando el centro. Engancha Solís. Centro al área. Cabezazo. Pasó de largo la pelota. Es saca de meta. Aguanta Reina. Pone el paso entre líneas. La buscaba Escobar. El defensor García no puede. Le queda Nelvin Solís para Chumacero. ¡Gol! ¡Gol del Tigre! Chumacero de primera. No la dejó caer. La metió al fondo de las redes. Minuto 27. Y ya el conjunto atigrado ponía en igualdad de condiciones el marcador. 1-1. El gol de Alejandro Chumacero. Que reaccionó a tiempo en un buen momento del partido. Cuando el Tigre se estaba resguardando. Y se da esta contra tras una mala salida del elenco de Petrolero. En el aire la pirueta. Prácticamente una media tijera para pegarle derecha hacia el palo. Vendrá la pelota por la derecha. Una vez más. Nelvin Solís. Para levantar este centro. Que no tenía sino. De filatario con Pablo Escobar. 1-0. Buen centro. Mejor resolución de Pablo Escobar. Baterías Yuasa. La única. 100% japonesa. No estamos descubriendo que el Flan ahora. Pero son de esas tardes que evidentemente. Todo sale bien para el equipo. Y todo sale mal para el equipo. ¿No? Buena la corrida de Escobar. Floca la marca. Y en velocidades muchísimo más. Pablo Escobar. Miren. Se lo dieron a Ramallo. Pero en realidad aquí hay autogol de Ortiz. Es autogol de Ortiz. Esos cinco goles. Sí. Ampiro hizo cinco goles. Ampiro. Ampiro. Y fue una máquina de Estrongues. ¿Quién es el hilo conductor? Y aquí va Escobar. Más seis que anotó y superó a Saucedo. Sí. Saucedo queda con quince goles. Escobar tiene diecisiete goles. ¿Y sabe quién es el hilo conductor? Chumasero. Chumasero. Le pone un riesgo y una velocidad al juego. Que le da cuerda. Y el segundo tiempo fue más complicado todavía. Atención. Reina. Baja la pelota. Lo tiene Escobar. Jugó con Escobar y Paco. Atención. Pablo Escobar. Enganchale. A pegar al arco. Ronald García. Pedro Azoghe. Hernán Sani. Diego Rodríguez. Adrián Cuellar. Y Alcides Peña. Nuevamente la jugada por la banda derecha. Dos del primer tiempo. Gran corrida de Bejarano. Realmente un chico de muy buena estatura. Muy buenas condiciones. Y Jaro Reina que se mandó con tres goles esta tarde. Rho. La jugada más fácil. Pero Estrongues. Mostró esta coreada. Ofensivamente era mucho más. Un encuentro ahí de dos jugadores. Una falta evidente. De Estrongues como pueden apreciarse en las imágenes. Algunos jugadores del plantel. Gualdinegro. Esto fue considerado penal por el árbitro. Saucedo. Escobar y Reina. La línea sin titular del Jutada. Una posición de Jutada. No hay gol anulado por si acaso. Esta es una posición. El torneo y lo hizo en una cancha que le viene muy bien al equipo Tigrado en el último tiempo. Donde se consagró como campeón del torneo pasado. Venciendo justamente por el mismo resultado al equipo de San José. Primeras acciones del partido con Estrongues que salió en busca de la victoria. Era un partido realmente en esta aspiración del equipo Tigrado de ser nuevamente campeón del torneo de la liga. La otra vez Escobar. El jugador vía fuera de lugar. Esta jugada sí es de discutir para la actuación del señor José Jordán. Que pudo haber sido el gol que liquidaba el partido. Seguramente que sí. Porque luego de ese gol de Obregón llegó el descuento por parte de Pablo Escobar. Al minuto 14 del segundo tiempo. Sexto gol de Escobar. El goleador en la campaña del Tigre en este campeón. Muy buena la jugada previa. La aguanta. La aguanta. Espera que se muevan los defensores. Y después le mete un remate suave de izquierda. Y comienza a cambiar la historia. Supo liquidarlo el partido. Le ganó 3 a 1 al equipo de Yakuza. 7000 personas. Un ataque. Un comienzo a toda máquina del equipo Tigrado. Con esta opción clarita de gol de Nervil Solís. Muy buena jugada colectiva del equipo de Villegas. El palo. Y luego Solís que no logra marcar. La apertura de la cuenta iba a llegar en esta jugada que es la más polémica. La pelota sí. Había salido. Pero no se fijen en si la pelota hubiera salido o no. Fíjense en el grueso error de Arancidia. Tiene la pelota en sus manos y se la regala a los delanteros de Villestrong. La iteración de la jugada. Claro. Miran más el error arbitral y no miran el grueso error de su arquero. ¿Qué hace su arquero? Tiene la pelota en las manos. Y le da chance a Villestrong de poder convertir. Está bien. Hay error del asistente, del árbitro. El técnico Eduardo Villegas. Nelvich Solís. Va Solís por la derecha. Palota. Escobar con los elitos. ¡Gol! Atenas ha comenzado el torneo de la liga. Obviamente no se ha visto un gran fútbol. Nunca casi se ve un buen inicio futbolístico porque la mayoría se está jugando. Se quedaba con las manos vacías el equipo tirado que tuvo esa primera llegada muy clarita con Guayar. Esta segunda con Nelvich Solís. El santo que no pudo tener su rendimiento habitual como local jugando en el primer tiempo. Anduvieron muy bien en la marca al hombre Alceredo. En la tribuna la gente disfrutaba obviamente del espectáculo. Seguramente más de uno sufría porque lo que quería que la cosa sea fácil. Otra de Chumacero, otra de Lampe. Tuvieron bien los arqueros espectacular. No sé si Baca definitivamente tuvo el partido más abajo. Lo vi sacar varias realmente espectaculares también en un partido donde no se podía. Jugada de Ramallo que baja la pelota. Melgar que propone juego. Nelvich Solís que prueba desde afuera. Arguello que da rebote. Y Luis Hernán Melgar marcó el único tanto del partido. En la primera llegada de Strongest, ocho minutos del primer tiempo. Quinto gol de Luis Hernán Melgar que ha marcado en los últimos cuatro de los cinco últimos partidos de 10 Strongest en el campeón. Es muy buena la salida del equipo atigrado. Cuando el Bolívar atacaba salió rápido. El contragolpe perdísimo de Melvin Solís que le permite obviamente a Milton Melgar volver a recibir el rebote y esta vez despedir bien como tiene que hacer los delanteros. Parada. Enrique Parada. Parada. Sobre el medio. Paso Lix al arco. Gol. 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 Solís toca en el portero, rebota y cierra Belgar para convertirlo. Rodrigo Vargas, esa jugada del remate al palo de Arramello pudo haber sido un golazo, se lo impidió el palo al atacante que con Villegas juega todos los partidos como titular. Nuevamente Nervin Solís que aparece por detrás de todos. Aquí está inhabilitado, sin embargo, Nervin Solís, viento del asistente de banda Paul para Sudamericana y Libertadores del próximo año. Blooming era el rival del tigre en la jornada de ayer y Strongest no jugó un punto, algo más en cuanto a juego de ataque, pero no fue para nada suficiente y Strongest despreció muchas opciones de gol. Encontraría el segundo a través de Rodrigo Ramallo al minuto 68. El tigre jugará a un pas fútbol club. Blooming lleva cinco partidos sin conocer la victoria, con tres derrotas y dos empates se va cayendo en la recta final del torneo el equipo de la Academia Cruzeña. Cuando vemos el segundo gol de Ramallo en el partido, perdón, el primer gol de Ramallo, segundo para él consecutivo en el campeonato. Y así Diestrongues logra los tres puntos que requería como local para seguir peleando hasta la última jornada. El Vitoris, el Vitoris elimina Flores con disatención, buena acción, bonito gol, Ramallo, que las diez controles, y el tercero salga. Buena jugada de Diestrongues. Buena jugada, muy tinto contragolpe. El chupacero por la banda izquierda, intentaba la pared con Cristaldo, y le sale un pase para Melvin, y quiere definir de esta manera. Son de las tantas situaciones, y un golpe dentro del área ahí, son de las tantas situaciones que tuvo el partido hoy en el estadio del equipo de Vierta. Segundo palo que evitaba... ...Regal Mamoré en ataque, excepto ese gol por ahí, que no nos queda muy claro también cómo se lo anulan al equipo de Real Mamoré. Fue medio raro el arbitraje este fin de semana, dejó muchas cosas que desear. Después de lo que usted ha visto, todavía va a haber mucho más adelante en el Nacional, y sobre todo es hasta descarada, incluso la actitud de algunos árbitros. No muchos días de trabajo para el técnico Villegas, y el rendimiento que no mejoró casi nada por parte del equipo Atigrado, pero que tuvo fundamentalmente capacidad definitoria en lo poco que crearon desde el partido. Como este remate de Sacha Lima, que abrió la cuenta luego del toque hacia atrás de Nelvin Solís, el remate rastero que no puede controlar el portero Matías Garabano, y así llegaba a la apertura de la cuenta para el equipo. Pablo Cobar, Solís, Echevernoy, Eguino. Repara el disparo, entregando corto por el medio para que vaya González, pase para Nelvin Solís, Escobar, muy buena maniobra, va el pájaro, Escobar, Escobar va a rebotar, González, González, remató la vuelta, ¡Dos delanteros! Pero el técnico Portugal quería meter dos delanteros, y con esa expulsión solo pudo meter uno, a Arce por lentería, y tuvo que volver a proteger su zona de fiesta. Pase que va para Sebastián González, que lo cobra el medio, Nelvin Solís prepara el remate, Nelvin remató, así llega el gol de Díaz Truongues. Muy bueno, los 24 minutos el disparo, de Nelvin Solís.